youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy tenemos acá un samsung a 12 la cual está bloqueado el imei gente y lo vamos a reparar vía chimera primero hay que tener actualizada nuestra chimera gente y segundo hay que ir acá ajustes y abrir lo que sería depuración como siempre lo hemos hecho acá entonces en todo teléfono nosotros abrimos opción desarrollador y activamos depuración luego de eso vamos a ir acá donde es el teclado para marcar el siguiente comando y así abrir adb una vez entonces que abramos adb para poder reparar el imei lo vamos a colocar en la opción de acá donde dice dm acm db en la parte de acá y lo vamos a dar en ok listo ahora si vamos a conectar gente acá en nuestro cable vamos a conectar nuestro cable a nuestra computadora ahí nos pide que aceptar pero no nos sale gente que vamos a hacer vamos a ir acá ajustes y acá la opción desarrollador acá vamos a desactivar depuración y volverlo a activar lo vamos a aceptar y ahí es donde te va a pedir gente ya listo ahora si ya se conectó a nuestra computadora a ver si está moviendo el cable vamos a conectar nuevamente ahí lo vamos a permitir y ahí ya te reconocería entonces lo que es chimera la información del teléfono listo acá la vamos a reparar colocamos el imei que necesitamos y en este caso lo voy a reparar el mismo imei que está bloqueado lo voy a dar en inicio y vamos a empezar que se dé proceso acá le vamos a dar en ok acá en ok listo esperamos gente que inicie la reparación entonces y ahí se va a empezar el proceso ahora vamos a ver si es que tú no se repara en la primera vez gente es probablemente que no hayas abrido el puerto adb si no no te va a reparar si no abres ese puerto ahí vamos a esperar nada más un momentico y ya se va a dar el proceso esperamos ahí ya se reparo el imei y listo gente eso sería todo entonces y desde luego pasamos a pachar nada más el certificado esperamos que inicie el teléfono listo gente acabamos a pachar el certificado como ustedes pudieron ver no dio ningún tipo de error si es que les da error abran adb gente para que se les funcione entonces acá vamos a esperar nada más que nos inicie el teléfono si por ahora no te aparece la opción de permitir vas a ir nuevamente a ajustes como te expliqué en un principio vas a activar y desactivar depuración usb ahora vamos a ir acá ajustes opción desarrollador acá vamos a ir de donde depuración desactivamos y volvemos a activar y así nos va a pedir permitir gente acá nos pide permitir y ya lo tenemos acá entonces vamos a dar en hide ahí se nos está reconociendo las opciones del teléfono listo ahí lo tenemos acá damos a repair y parchar el certificado ahí va a empezar a parchar el certificado gente sin ningún tipo de problema entonces es muy método efectivo vía chimera para reparar el imei de samsung a 12 obviamente se necesita chimera que es una herramienta de paga esta herramienta si no es gratis pero para todos los que necesitan ya está soportando samsung a 12 chimera gente entonces esperemos que les sirva este método ahí vamos a ver qué es lo que nos dio gente si se se apacheado con éxito y ya tendríamos el teléfono funcionando correctamente voy a desconectar el cable para ver si es que enciende con normalidad y eso fue todo gente espero que les guste el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en el próximo vídeo te tengo vídeos promocionados